¿Por qué llenaste mi alma de ilusiones? ¿Por qué me destrozaste el corazón? Espero que hoy me des una respuesta Espero que hoy me des una razón Por más que yo me quiebro la cabeza No encuentro en tu crueldad explicación Dijiste que yo era todo en tu vida Dijiste que yo era tu único amor Y yo que me creí de tus mentiras Ahora estoy pagando por mi error Quisiera nunca haberte conocido Y haberme yo evitado este dolor ¿Por qué me diste amor a manos y llenas? Y luego te marchaste sin razón De plano me dejaste como un niño Dejándome desecho el corazón ¿Por qué me diste falsas ilusiones? ¿Por qué me diste miel y luego llen? Hoy tiras mi cariño a la basura Como cualquier pedazo de papel ¿Por qué me diste falsas ilusiones? Hoy me diste falsas ilusiones? Hoy tiras mi cariño a la basura ¿Por qué me diste falsas ilusiones? Ahora estoy pagando por mi error Quisiera nunca haberte conocido Y haberme yo evitado este dolor ¿Por qué me diste amor a manos y llenas? Y luego te marchaste sin razón De plano me dejaste como un niño Dejándome desecho el corazón ¿Por qué me diste falsas ilusiones? ¿Por qué me diste miel y luego hiel? Hoy tiras mi cariño a la basura Como cualquier pedazo de papel ¿Por qué me diste amor a manos y llenas? ¿Por qué me diste amor a manos y llenas? ¿Por qué me diste amor a manos y llenas? ¿Por qué me diste amor a manos y llenas? ¿Por qué me diste amor a manos y llenas?